¿Sabías que la perla tiene un origen impresionante? La perla, su origen es un grano de arena. Cuando la ostra se encuentra abierta y entra un pequeño grano de arena, lo que hace la ostra es cerrarse y empezar a envolver ese grano de arena con una lágrima, una lágrima que llamamos nácar, y de ese sufrimiento de la ostra salen las perlas. Muchas veces a lo largo de nuestra existencia, los sufrimientos bien llevados y bien aceptados hacen con que dentro de nuestra alma surjan perlas maravillosas para darle gloria a Dios. Suscríbete y dale like en nuestras redes sociales.